¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? Ay, vaya jauría, ¿no? Quedar con Mónica es un decir, porque no para perseguiendo a todos los perros que cuidan. Estoy agotándolo, ¿eh? Para que luego le coche de guerra. ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas aquí? Y aquí durante el día, ¿qué hacen los perros? ¿Tienes que alimentar? No, ya vienen desayunados, aquí vienen a jugar, a participar en lo que es el grupo. Dejar a los marros al lado y ser perro. ¿Qué te vayas aquí? Y ahí hay uno de ellos que no para, ¿eh? Es un... Es un casero, un casero. Es un casero, hay un casero. Gracias. 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 Gracias.